Las 2. Los 3. Sonidos. 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 Un regalo del club. Mi hija lo puede venir a verlo. Muy bien. Gracias. La camiseta. Ah, no te puedo creerlo. El uno no es por lo de. El número uno es el Lira Marley. La verdad que no me esperaba esto, se pasaron, se pasaron, hay que agradecerles, la verdad que les agradezco mucho, y bueno, si, River Plate y la Leti, como no, que granos machos, que bien, que honor para mi, que orgullo que es, la verdad que es, muy bonito, muy bonito, conocer a los muchachos, a Falcao, a Cholo también, y a los demás chicos también. Al cuerpo técnico de la verdad, un placer enorme, si, 63.445, si se llama Maravilla Martínez, bueno, bien, Maravilla Martínez, estupendo, no, que bueno, que bien, que bonito, muchas gracias chicos, muchas gracias a todos.